No me pongo ni desesperado, mi corazón prendido me encanta Siento brillo, siento como un escenario, tú dime dónde estás que yo No me pides mi amor, en tu lugar, no me pides donde al día más No me pides así, depende, depende, va para abrir tu mirada No me pides así, depende, va para abrir tu mirada No me pides así, depende, va para abrir tu mirada No me pides así, depende, va para abrir tu mirada Te muero, me pides así,退 girón Te muero, te cuero, te cuero, que soy ellos, que el mundo se me cambió Y tú por donde estás que no me pides No te caré, no te caré, vuelvo presenta ¡Vamos! 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 ¡Vamos!